¡Suscríbete al canal! Si mal no recuerdan, fuimos a una cueva aquí Donde conseguimos varios materiales Muchos lingotes de hierro Conseguimos acá todo esto que están viendo aquí Y luego un poquito más de oro Y más de esto que no sé qué es Es del... Esto creo que es del Minecraft Comps Alive Pero bueno, ¿no ven chicos? También tuvimos una visita De un dragon enfadoso que me anduvo persiguiendo Todo el día Todo el día, literalmente Y ahora tenemos esto ahí Volando feliz y contento No vengas, ¿eh? Y bueno chicos Como ya saben Ya saben algunos de ustedes A mí me gustan mucho los dinosaurios Y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer hoy? Vamos a intentar hacer esta incubadora Pero antes de eso vamos a hacer el analizador Que se hace de esta siguiente manera Entonces, de momento Vamos a hacer Dos, dos Necesito una tableta de estas En... Ok, sí, sí tengo en el inventario Es tableta Uno Y uno y uno Efectivamente Y ya tenemos chicos El analizador Entonces, con esta cosa chicos Lo que vamos a hacer Vamos a espaciar un poco más por acá Vamos aquí A poner Estos biofósiles, ¿no? Y se van a ir analizando De momento me voy a guardar Unos Cinco Para Para hacer más crafteos En un futuro Y algo chicos Que voy a hacer Va a ser A ser Más grande mi casa Bueno, mi base Subterránea Momentánea A ver, ya voy a picar Por esta zona de aquí, ¿no? Y una vez llegado aquí Voy a hacerme Hacia este lado ¿Por qué? Por la única razón De que aquí voy a guardar Las cosas importantes Por si me vienen a invadir otra vez Sabes Que no sean los cofres O en los hornos Sabes Porque imagínate Que yo estoy Acabo de hacer Una cosa muy difícil De hacer, ¿no? Y de repente Me venga un dragón Y me lo queme O sea, madre mía O sea A todo el mundo Lloraría si le pasara eso Yo también, la verdad O sea, yo Vamos A ver Entonces Vamos a agarrar Voy a hacer Dos cofres Serían con cuatro Perfecto Uno Y dos Uno y dos Tiro esto Y continuamos Entonces Entonces aquí Voy a ponerlos De esta manera Y aquí ya voy a guardar Toda la basura Y todo Perfecto Eh, pero no solo va a ir la basura Porque también En algunos otros cofres Eh, voy a dejar así Crafteos pendientes ¿Sabes? Para mostrárselos en un video Hasta aquí vamos a hacer De todo Y bueno Hoy chicos Lo que quiero hacer Es explorar Una de las cosas Que quiero hacer De momento Es explorar Así que Vamos allá Voy a dejarme esto Y voy a dejarme esta madera Y me llevo el cubo Y me voy a hacer un pico Y un Y me llevo una hacha ¿Sabes? Por si Por si al caso Eh, me dejé la hacha acá ¿No? Aquí me dejé la hacha Encima Perfecto Y me llevo Ostras Pues Tres Y tres Y me voy a llevar Dos de madera Uno, dos Y dejo esto acá Y nos vamos Ok Hago cuatro palos Uno es así Y el otro es así Perfecto Ok Entonces Let's go Voy a ponerme Voy a ponerme el cubo Acá Por si pasa algo ¿Sabes? Y la comida Es verdad Comida, comida Estoy Estoy un poco Descaso de comida Eh Bueno Vamos a explorar Eh No es de día Tronco Yo lo miro muy de día Eh Espérate ¿Dónde está el sol? Espérate O sea Según yo Debería estar el sol ¿No? Detalles Eh Sol y luna Sí ¿Por qué carajo No está el sol? Tronco ¿Qué es de día? Ah Y también Me van a venir Me van a venir matando Todos los dragones Posibles Mira Mandíbula Chicos Chicos En el segundo capítulo Me voy a hacer Me voy a hacer Un vampiro Creo que no lo pensé Claramente Ok Ya tengo Ah Se está haciendo de noche Pues voy a Voy a tener que explorar de noche Ya que Ostras No Media vuelta Media vuelta Media vuelta No 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 Es que tampoco hay ovejas ¿Sabes? Mmm A ver Podría explorar de noche No pasa nada ¿Sabes? Voy a explorar de noche A ver con qué me encuentro De todo modo tengo el mapa Ahí me pone de todo O sea no tengo de otra Voy a buscar así Por lo menos Ovejas Es mi principal objetivo Las ovejas Y bueno también vacas O sea necesito su piel Para hacer cuero Entonces objetivo principal Ovejas Para camas Camas u hamacas Ah bueno Creo que está amaneciendo A ver No sé cuánto tiempo Me dura la cosa de vampiro Creo que dura unos 15 minutos Ojo Pregunta Este es el nido Del dragón Como aquí Ha llegado otro dragón Te prometo Que me da algo Que sea el nido Del dragón Que se fue Ok Si Es el nido Del dragón Que se fue Perfecto Perfecto Madre mía Tu Madre mía Mi muerte de ayer No fue en vano Que lo sepan Mi muerte de ayer No fue en vano Creo que escuché un aleteo Es que tengo miedo De que me venga El dragón justo Me da un miedo Terrible Mira manuscritos Libros Libros Pepitas de estas Web Ok Tengo oro Mira Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien A ver si hay diamantes Por aquí Sería algo También esencial Diamantitos No Al parecer No No Web Ok Por lo menos Vamos a agarrar Voy a agarrar Todo esto Voy a ver Si ya tengo Serviduría de esta Para No No Tengo que morir Muchas veces Eso Eso no creo que sea Problema Morir muchas veces A ver Me agarro Todo esto Perfecto Y perfecto Ok Podemos irnos de aquí Y vamos a explorar A ver si hallamos Algo más Voy a agarrar Un poco de madera Por si Por si luego Hago algo Ojo Ahí hay Son de vampiros A ver Puedo enfrentarme A los vampiros En lo que me voy Transformando ¿Sabes? Puedo ir ahí Aldea Eso es lo Eso es más importante Ahora Iba a ir a la zona De vampiros Pero no La aldea es más importante Que los vampiros Mira Eso también lo ocupo Eso sirve mucho Para el astral Sorcery Y aquí Y aquí también Hay fuente Astral Aquí está el cofre Ok Mira Tengo Manoscritos De estos Ojo Tengo que hacerme Rápidamente Las cosas Estas Ah bueno Espérate Ahorita mismo Que estoy aquí Voy a matar Estos bichos Estos tipos Chocobos Hostia Ahorita mismo Que no me atacan ¿Sabes? Corrección Si me atacan Muerto 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 Mi mía Muerto Y bueno Nada más Consigui un corazón Que F A ver Como pollo O sea Tengo que tener en cuenta Que Ahorita mismo Este es buen lugar ¿Sabes? De momento Y ese tipo Cazador Experto Ok Espérate Voy a poner aquí Aldea Uno Ojo Aquí Ojo Flechero Podemos Me hace Flechero Mi corazón No está casada ¿Eh? Hablar Ojo Una broma Ojo Se ríe Se ríe ¿Eh? Un abrazo Ok 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 Tengo hierro Para darle Sí A ver La voy a besar A ver Bromominto Bromominto No me bodas Bueno No quería usar esto Pero bueno 67 Cuidado ¿Cómo se hacían los anillos? A ver ¿Los anillos Cómo se hacían? No me la creo No me la creo Qué susto Pensaba que era un dragón Es un hipogrifo ¿Lol? ¿Dónde se fue? Ok Está aquí Ok Que nadie se le acerque Aquí va a estar Mi futura mujer Ojo Mira Me voy a llevar Todo esto Me llevo esto Por si al caso Ojo A ver Espérate Ojo Cuidado Es arqueólogo Me gustaría llevar Mis guerreros A ver Tronco A ver Sígueme Vamos a hacer una competición Entre estas tres A ver Quién se queda conmigo Están cuatro No A ver Espérate Esta también Puedo interactuar con ella Ojo Me gustaría Tener un guerrero Tronco A ver A mí me gustaría Tener guerreros Espérate Esto también es una guerrera Sígueme Los voy a dejar todos Porque Es que Tien en cuenta De que Esto me va a dar Un modo de posibilidad Porque cuando haga mi casa Voy a hacer también Una pequeña aldea ¿Sabes? Para que llevan ahí Gente ¿No? Ok Perfecto Ahora Estate aquí Tú Estate aquí Estate aquí Estate aquí Tú Estate aquí Y Localizaciones Establecer hogar Tú Localizaciones Establecer hogar Tú Localizaciones Establecer hogar De momento no tengo fijo Quién va a ser mi mujer Aquí van a tener que discutir Entre ellas Bueno Yo me voy A ver Los bloques Gracias A ver Patatas Esto es un poco mejor Acá me quita el trigo Ah no Es que vengo cargado de cosas Qué tiro Qué tiro Qué tiro A ver Qué largo Que no sea útil Esto La agua bendita No lo voy a ocupar Para nada Ojo tú Estate quieto Bueno De momento no me voy a llevar A los guerreros Tengan en cuenta Que de momento Ocupan a los guerreros Así que ya Cuando tengan Sus guerreros O sea ya cuando tenga Mi aldea y todo Me los voy a llevar De momento no De momento mi casa De momento es Un peligro para ellos Ojo qué bonito ¿No? Me gustaría vivir Cerca de la aldea Pero en dónde Un lugar que sea plano ¿Sabes? Donde no haya Casi nada de árboles Ojo pues aquí Pues me gustaría vivir Ojo ¿Qué es esto? ¿Es una dungeon? Pues mamía Si lo es Si lo es Si lo es Tranquilo Tranquilo Ok pues Me gustaría vivir aquí La verdad Me gustaría vivir Y más Porque como hay Un dungeon ahí La podría explorar Luego Pues sí Yo creo que voy A vivir aquí Lo tengo más claro Futuro Hogar Bueno ¿Qué estoy esperando? Voy a empezar aquí A hacer La construcción O sea Tengan en cuenta Que voy a hacer esto aquí Bueno Así que Bueno chicos Espero que les hiciera El video de hoy Si super edwin 2.0 Y bueno Bueno no No lo vamos a dejar aquí Pero voy a hacer un corte Porque ahorita vengo No lo vamos a dejar aquí Pero vamos a hacer un corte Y volvemos enseguida Chicos Hemos vuelto Y bueno Vamos a ver Que hacemos Ahorita mismo Ok Seguridad de que Vivas en mi casa Es verdad Ok pero claro Claro Vamos a hacer esto Uf estoy muy tenso Ok Con esta madera Voy a hacer Una mesita de crafteo Tiro la zanahoria Por un segundo Muy bien Los chocobitos Entonces Voy a hacer Un cofre Agarro esto Y con este cofre Voy a poner aquí Todo Porque yo voy a vivir aquí Porque aquí de momento Se mira una zona buena ¿Sabes? Salvo ese daño Que la voy a tener que quitar O sea voy a tener que explorarla Y luego quitarla ¿Sabes? Entonces voy a guardar aquí Todo lo Lo que tengo Y vamos a ver Acá lo que me dejé Voy a agarrar la mesa Me viene una araña La estoy escuchando Effective in Wonder Muerta Y bueno Vamos a ver Cómo vamos Ahí literalmente No me gustaría matarte Porque vamos a ser compañeros En un futuro Pero bueno Da igual Me estás atacando ahora No voy a dejar Que nadie me ataque Atrás Ostras Muy bien Ok Entonces Lo que dije Voy a dejar esto aquí Y voy a Un Enderman Muerto Una pregunta Acaso Hay un Shader Creo que el Shader Hace de que todo Que todo se mira así Como en plan de De día ¿Sabes? Pero en realidad es de noche Creo que Creo que va así el Shader Por eso creo que no se ve Ni nada Bueno yo creo que voy a poner Otros Shaders Pero bueno Yo creo que voy a cambiar El Shader ¿Sabes? Porque este no me gusta Porque si se va a mirar Todo el tiempo de día ¿Sabes? Cómo voy a diferenciar El día de la noche ¿Sabes? A ver Pero este Shader me gustó O sea Mola, mola Pero me voy a poner Otro Shader Y un poco de alta gama Qué asco Qué asco Muy bien Bueno tú Bueno, 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 bueno Bueno, no tengo comida Como esto ¿Sabes? Solamente para poder correr Más rápido Necesito comer ¿Sabes? Ahorita es lo más importante Ok Creo que ahorita Me voy a transformar en vampiro ¿Eh? Ahorita No creo que no tarde mucho A ver Vamos para allá Si me tomo esta ¿Hacerá el efecto o no? No tengo ni idea A ver, bueno Volvamos a casa A ver Primero Ojo Eh Uno Eh Cambiar de Shaders Adiós será cuando acabe Cuando acabe Voy a cambiar los shaders Y voy a poner otro machilo Va a tener la misma estructura Solamente que así Voy a poder ver de noche Y tal ¿Sabes? Porque es que un shader Que no puede diferenciar La noche del día No Lo siento mucho Pero no Mira me gusta Me gusta este mundo Porque este mundo Eh ¿Sabes? ¿Sabes? Miran como que Que tiene todo O sea Todo lo que no tenía El anterior Este mundo Este mundo 2.0 Lo puede tener todo ¿Eh? Salvo los teletransportes Que claro ¿Sabes? Eran importantes Pero F No da igual Eso es lo de menos Oh Ovejas Tengo camas Ok La cosa es de que No voy a hacerme una cama Como me voy a hacer un vampiro Lo más sabio sería Hacer un Un copino Un ataúd A ver Yo creo que es buena zona La que elegí Eh La verdad Además así No vamos a estar No vamos a estar tan cerca De los dragones ¿Sabes? ¿Sabes lo que digo? O sea No vamos a estar tan cerca Del dragón Que está acá Ostras ya no está ahí Me gustaba que estuviera ahí Porque así le podía controlar Aunque me da miedo Que se descontrolara ¿Sabes? Pero Por lo menos Si le podía ver Donde estaba ¿Sabes? Ahora ¿Dónde estará? Voy a llevarme Lo más importante Voy a dejar la basura Que no me sirva Le voy a poner acá Hacerme a cocinar Lo que me llevo Abejas Esto Perfecto Perfecto A ver ¿Qué puedo dejar? La cuerda es necesaria Esto Esto no lo ocupo Esta espada Pues de momento No la puedo hacer nada Me voy a llevar los huesos Espérate Los huevos Voy a dejar esto Esto se me es de chili Pero no la voy a ocupar Por un momento A ver No No voy a poner Madera Pero si voy a poner El carbón ¿Sabes? Que madera Ya tengo Mesa de crafteo De todas maneras ¿Sabes? Me llevo esto Ok Voy a esperar Que estos terminen Y me voy a llevar El bioju Voy a poner El analizador No hay con ADN ¿En serio? No hombre Nada más Puro polvo de hueso Y arena Que mala suerte Bueno pues ya es todo Voy a ver si Tengo más carne Para cocinar Antes de irme No Y no Ok Me llevo esto Me llevo esto Bueno Así que Bueno chicos Espero que les haya Justado El Video de hoy Espero que les haya gustado El video de hoy Chicos Soy SuperEdwin2.0 Y bueno Me despido Y adiós Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!